Esta jornada, 2.500 kilos de papas fueron entregadas a distintas organizaciones sociales. Gran ayuda si se tiene en cuenta que en estos recintos utilizan por lo menos una malla de este producto a la semana. Con este aporte, favorecen ahorrar costos para la alimentación que se preparan a diario a los usuarios. Desde estas frías tierras magallánicas, los agricultores son capaces de obtener estas deliciosas papas, producto que nace a raíz de semillas especiales de Iñacampenayque y que tienen como resultado estos dos tipos de tubérculo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre estas variedades? Esta papa amarilla es de piel blanca y de pulpa amarilla. Se llama Yagana Iña y es una papa que está hecha principalmente para producción de papa frita. La diferencia entre una papa que es para papa frita y otra que no es que esta papita, por ejemplo, tiene mayor contenido de materia seca y además tiene menos azúcares reductores. Pero no solo son distintas a la vista en cuanto al color, sino que también en su utilización. Esta papa que tenemos acá, se llama Patagonia Iña, es una papa de piel roja y de pulpa amarilla y está hecha principalmente para preparaciones como puré, para consumo de papa cocida, quizás también para ñoquis, pero por ejemplo no es una papa que esté hecha para papa frita. ¿Por qué? Porque tiene un mayor contenido de agua, tiene un poquito más de agua y además tiene un mayor contenido de azúcares reductores. Precisamente fueron estas papas las que este viernes se entregaron a organizaciones sociales de Punta Arenas. Este programa de INEA Campenay que logró obtener 90.000 kilos de papas, de los cuales 75.000 calificaron como papa semilla y esta jornada 2.500 kilos se repartieron para consumo solidario. Es un ahorro que nos permite hacer, estamos haciendo el cálculo que aproximadamente una malla de papas a la semana, los distintos programas que tenemos nosotros, que está la Casa del Samaritano, está el albergue, el centro de referencia y que va en directo beneficio de alrededor de 100 personas. Nosotros estamos preparando comida para más de 40 personas cada día, de las que llegan a hospedería, porque también estamos cocinando para las personas que se encuentran en calle y que no llegan a ninguno de los dispositivos. Excedentes que provienen de la segunda temporada de papas correspondiente al periodo 2021-2022, una cosecha que se realizó en mayo y que ahora tendrá un fin social. Teniendo cierto fe en que estos productos iban a salir sin ninguna enfermedad asociada y tener una buena producción, este es un proyecto que es financiado por el gobierno regional, así que agradecer también el cual se pudo construir, no solamente obtener estas semillas de papas que se han entregado a 300 agricultores. Nosotros como gobierno nos hemos puesto el desafío de lograr una soberanía alimentaria y que mediante el trabajo que está haciendo en línea se pueda avanzar en esa línea acá en Magallanes. Y dentro de este trabajo, lo que se deja de ocupar como semilla, se puede entregar a la ciudadanía que sabemos que estamos pasando por momentos económicos muy difíciles. Papas que se transformarán en una deliciosa preparación, un plato caliente que a nadie le sobra entre los beneficiarios de las organizaciones sociales cuando el frío ya se hizo presente en este invierno.